Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes me encuentro en este momento frente a las instalaciones de la cura episcopal aquí en lo que es el parque infantil de Barranca Bermeja porque acaba de terminar lo que fue la rueda de prensa y el lanzamiento de la semana por la paz esta rueda de prensa presidida por Monseñor Ovidio Viraldo en compañía del alcalde distrital de Barranca Bermeja y el representante de los pastores cristianos de la ciudad se llevó a cabo con el fin de ejecutar y mostrarle a la ciudadanía lo que será esta semana por la paz esto lo confirmó Monseñor Ovidio Viraldo una 16ª edición de la semana por la paz en Colombia y todavía hoy más que nunca necesitamos esta gran campaña inicia el próximo domingo 3 de septiembre y concluye el domingo 10 de septiembre hay un lema llamado juntanzas creadoras por la paz y esto nos dice mucho seguir fortaleciendo la construcción de paz de una manera colectiva y precisamente abriendo más espacios para el debate sobre la paz y también para visibilizar experiencias exitosas de paz que hay en instituciones, en organizaciones sociales, en localidades y regiones Las actividades de esta semana por la paz iniciarán este domingo 3 de septiembre con una eucaristía que se llevará a cabo a las 7 de la mañana entre otras actividades que también las mencionó Monseñor Ovidio Viraldo vamos a tener una marcha el lunes desde el Cristo Petrolero hasta las 4 de la tarde hasta el Parque Camilo Torres un Santo Rosario el martes desde el Puente Elevado hasta la cancha el 1 de mayo, cancha de fútbol vamos a tener conversatorios, foros, vamos a tener el jueves día de oración por la paz en las iglesias y también una temática de reflexión que se está difundiendo para que la aprovechen al interior de las instituciones y las comunidades Por su parte el alcalde distrital Alfonso Elhash mencionó la participación que ellos como ente territorial tendrán en esta semana por la paz y también mencionó la que deberían tener los barranqueños Yo creo que el llamado es a participar con nuestras familias, con nuestros vecinos a veces pensamos que para qué puede servir una marcha, para qué podemos servir ir a la iglesia para qué puede servir acudir a un espacio religioso pero si no sanamos nuestros corazones, si no sanamos en esa carga que tenemos interior si no hablamos con el vecino, si no nos encontramos como ciudadanía en acciones comunitarias como las planteadas en la semana por la paz pues terminamos no siendo una comunidad sino siendo personas aisladas que no importa lo que pase entonces dejemos que la policía sea o dejemos que la alcaldía sea yo creo que el compromiso tiene que ver con la unidad de criterio también que tiene la ciudad en un llamado y un reclamo colectivo hacia la paz, hacia el respeto a la vida hacia el respeto de los derechos de las personas por eso creo que es muy importante tu pregunta porque el llamado es a la comunidad eso no es un tema de la alcaldía ni es un tema de la diosa es un tema digamos que nos arropa a todos y porque creo que también todos tenemos responsabilidad Esa es la información que se genera desde este punto de Barranca Bermeja la información completa de lo que será esta semana por la paz que irá desde el 3 hasta el 10 de septiembre Esto es un informe con la cámara de Leonardo Rueda para las Noticias Camilo Santos